De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos trabajando en esto de no devolver mal por mal Nos cuesta, nos cuesta devolver al mal con el bien Porque el mundo me dice que no, que no seas tonto, que para qué Mira todo lo que te hizo, aléjate y si tu puedes Ahí en carne propia vea lo mismo que tu has sufrido y que sufra Si tu has sufrido no quieres que el otro sufra Porque no quieres que pase por esos momentos terribles que tu has pasado Y tu haces lo posible para evitarlo Aunque el haya sido esa persona que te daño ¿Por qué? Porque hemos aprendido en el amor del Señor Ese amor del Señor que dio su vida por mí, por ti A pesar de lo malo, a pesar de los pecadores que somos Y nos dijo no, por este sí, por este no Por todos y personalmente Y lo único que quiere es que nosotros hagamos lo mismo Si lo amamos, lo seguimos y es tan importante para nosotros Bueno, vamos a tratar de hacer lo que él hacía cuando uno, los niños, los jóvenes O tú, yo, de repente, los artistas, los cantantes Toda la vida que come, como se viste, como se peina Y ahora los peinados, los tatuados ¿Por qué? Porque ese artista, esa persona a la cual yo quiero Tengo que ser igual a él ¿Hagamos lo mismo con el Señor? ¿Como a él? ¿De palabra lo ama? Sí, claro, es muy importante para mí No, pero él haga su vida y yo hago a la mía Bueno, hermanos queridos Aquí estamos para darnos el amor Para darnos la luz Para fortanecernos Y estamos, pues, en las normas concretas de conducta Por ahí me han dicho Qué bueno, qué bueno que la repita Porque uno sabe que tiene que hacer eso Pero se le olvida o se deja llevar por la corriente Así que veamos hoy día En Romanos 12, 18 Hágan lo posible en cuanto de ustedes dependa Por vivir en paz con todos Palabra de Dios Hágan lo posible ¿Sabe que es difícil? ¿Cómo no va a ser maravilloso el amor del Señor? Te conoce Hágan lo posible, lo posible En tanto de ustedes dependa Que dependa de ti, hermano querido Que dependa de ti Que hagas el esfuerzo Para vivir en paz con todos Con todos, hermanitos Eso es lo que nos cuesta Y ahí va la diferencia En el que seguimos a Cristo y los que no Los que no nos siguen están en paz con los que les quieren Pero los que seguimos a Cristo Incluso con los que no nos quieren Así que damos al Señor Ayúdanos a vivir en esa paz Y en ese amor misericordioso Que solo tú nos puedes dar ¡Gracias! ¡Gracias! Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor ¡Gracias! 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 Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Cuánto tiempo anduviste Tras de mí Déjame lavar Déjame lavar La herida de tus pies Te llevé a caminos Llenos de espinas Y tus pies sangraron Solo por amor Cuánto tiempo anduviste Cuánto tiempo anduviste Tras de mí Déjame lavar La herida de tus pies Te llevé a caminos Llenos de espinas Y tus pies Y tus pies sangraron Solo por amor Mi buen pastor Mi guía Tú mi guardia Saliste a buscarme En la oscuridad Con dulce amor Me tomaste entre tus brazos Y me salvaste De caer en un abismo No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora la mía La postro ante ti Esos pies benditos Que no se cansaron Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora la mía La postro ante ti Esos pies benditos Que no se cansaron Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración Santo 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 Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo